Clubes de rugby de la ciudad se preparan para torneos en el segundo semestre. Para todos los clubes de la ciudad, porque no es un número constante, pero estamos aproximadamente entre 30 y 40 jugadores, el club en este momento. Hay otros que, un desarrollo del de Gol Black, por ejemplo, que hay momentos en que tienen incluso 60 muchachos, en fin, pero es una base promedio. Por estos días buscan a través de las instituciones educativas que más jóvenes y niños se interesen por esta disciplina deportiva. A principio de año hemos venido trabajando fuertemente con la población de los colegios. Hemos querido asumir la responsabilidad, junto a los demás clubes de Barranca Bermeja, de darle la oportunidad a los estudiantes de los colegios de participar en los Juegos Súperate. Nosotros nos hemos hecho cargo de los entrenamientos y hemos consolidado también un proyecto que se llama Tigres. Para la práctica del rugby no hay límite de edad. Lo que hay que tener es ganas y conocer más de este deporte. Hay países como en Argentina, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda que nacen con el balón de rugby bajo el brazo. Aquí nacemos con el de fútbol, pero a la edad que quieran venir haremos todo lo posible por enamorarlos y darles la oportunidad de participar. No hay edad mínima, ni máxima tampoco. Son tres clubes de Barranca Bermeja. Bueno, normalmente nosotros trabajamos en un tema técnico, en un tema de destrezas. Entonces, manipular un balón ovalado no es lo natural para los deportistas de Barranca Bermeja. Tenemos que partir de ahí. El rugby es un deporte donde el pase va hacia atrás, entonces hay que acondicionar muchas cosas del cuerpo como tal y lógicamente el reglamento, cómo se juega en el rugby desde cero. Se espera para el segundo semestre un torneo de talla nacional en el Puerto Petrolero. Conto, conto, conto.